En México se han registrado 5.847 casos de COVID-19 y 449 fallecimientos, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El número de casos de coronavirus en el mundo ya sobrepasó los dos millones, mientras que el número de muertes alcanzó 133.261, según datos del conteo de la Universidad Johns Hopkins. Rocío Nale, secretaria de Energía, explicó que el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo permitió a México reducir solo 100.000 barriles por día, o sea, 6% de su producción, mientras que la reducción para el resto de los países miembros es de 23%. A sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Energía Rocío Nale dio a conocer la carta que le envió al secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la que se plantea la postura de México respecto a la reducción del crudo, con el fin de evitar noticias falsas. Con una inversión aproximada de 700 millones de pesos, se habilita una unidad temporal de COVID-19 en el centro Citibán Amex, que tendrá capacidad para 854 camas para pacientes que requieran oxigenoterapia y 36 de terapia intermedia. El Fondo Monetario Internacional reportó que el grupo de las 20 economías más grandes del mundo encabeza sus esfuerzos en la aplicación de medidas fiscales, con un gasto de recursos por 7 billones de dólares. El alto comisionado de Asuntos Extranjeros de la Unión Europea, Joseph Borrell, rechazó los ataques perpetrados por Boko Haram el pasado lunes, en el cual murieron un centenar de soldados y resultaron heridas varias decenas de personas.